Amaranta ¿Cómo te han ayudado y qué beneficios han traído a tu negocio las Reuniones Express de Mary Kay? Ay Sofía, mil gracias por invitarme, pues sí. Bueno, las Reuniones Express la verdad es que no han venido a aligerar la vida. Para mí como mamá y esposa, bueno a tía todas, el tiempo que paso con mi familia es mi prioridad. De hecho siempre intenté hacerlo de manera rápido en las mañanas que estaban en la escuela, pero ahora con las Reuniones Express lo puedo hacer de manera más formal. Entonces la verdad es que se me han convertido mis consentidas y como que siempre quiero agendar esas. A veces hasta que me dicen clases y yo, no, mejor Reuniones Express para que rápido podamos tener la ganancia. Ok, claro. Entonces te han ayudado muchísimo a hacerlo más rápido, a poder combinar y balancear tu vida, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cuántas reuniones más o menos realizas? A ver, platicanos a la semana, ¿qué materiales utilizas? ¿Cómo manejas el tema de las Reuniones Express? Bueno, como que he descubierto el número mágico. A ver. Siempre procuro reservar tres. ¿Tres? Tres al día. ¿Al día? Muy bien, muy bien. Porque aunque haya cancelaciones, te aseguras al menos que haya un facial. Ok. Y si tú tienes un facial al día, puedes realizar una venta de un set. Ajá. Te compartía que en un apartado de Fortaleza, nuestro negocio independiente, nos mandaste un material padrísimo que se llama la fórmula del éxito. Ajá. Yo empecé a trabajar con esa fórmula del éxito y me la compré. Decía ahí que si tú hacías tres reuniones a la semana, podías vender seis sets. Ajá. Entonces, yo las dividí para hacerlas express. Y dije, entonces necesito hacer doce faciales y vender seis sets. Entonces, no importa que me digan que no. Si yo vendo seis sets TimeWise, tres días a la semana, estoy incrementando muchísimo mis ganancias y solamente estoy invirtiendo doce reuniones de quince minutos. ¡Guau! Increíble, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué materiales utilizas para hacer estas reuniones express, Amaranta? Bueno, yo les digo que así, indispensable para mí, los perfiles. Perfil de cliente. Nuestras charolitas. Exacto. Las notas de venta y la agenda. Además, me encantaron los tarjetones. La verdad es que a veces escucho a las consultoras que dicen que les da pena. Ajá. Y cuando tienes el tarjetón, te sientes como segura, como si fuera un escudo. Claro. Y ahí empiezas a dar de una manera profesional. Las clientes como que dicen, ¡ay, sí sabe! Y te sientes como muy confiada de hacer la reunión a través de los tarjetones. Además de que están súper prácticos y los puedes traer fácilmente. Claro. Entonces, para una nueva consultora lo recomiendas muchísimo. Les da mucha seguridad para poder usar estos tarjetones para poder hacer las reuniones express. Sí, la verdad es que todos los materiales que nos da Mary Kay, muchas veces, como los vemos hasta el final, decimos, ¡ay, no sé si pedirlos, si no pedirlos! Y yo a mis nuevas les digo, ¡no, sí pídelo! Porque si Mary Kay lo lanzó, es porque tiene un beneficio para ti. Entonces, además están padrísimos como están redactados todos. Y las nuevas consultoras los pueden usar como un acordeón. Ah, claro. Aunque no sepan, lo van leyendo y poco a poco se memorizan todo. Excelente. Sí, ya va a llegar un momento en que ya ni siquiera nos van a necesitar. Perfecto. Oye, Maranta, fíjate que también les preguntamos a algunas directoras si tenían dudas de las reuniones express y nos mandaron algunos videítos con algunas preguntas. Vamos a ver la primera de ellas. Hola, mi duda respecto a las reuniones express es que sí, necesariamente debe de ser con tan solo una persona, o tal vez podrían ser dos, que en ese momento se junten y así realizarla rápidamente alguna de las cuatro sesiones con esas dos personas que estén ahí para hacerles su reunión express. Muy bien. Muy buena pregunta. Sí, la verdad, sí. Entre más mejor. A veces creemos que la clase del cuadro de la piel es como súper difícil. La estación así como que le tenemos miedo. Ay, no, una clase, no, no sé si puedo con las cuatro. Pero si la haces con el método express, de verdad que si sea una o dos, lo puedes hacer de una manera muy rápida porque explicas los beneficios del producto y a la hora del cierre, pues puedes separarlas un poquito para ver qué deciden. Ahora, ¿cómo harías el cierre? O sea, ¿cómo realizas un cierre exitoso, Maranta? Yo sé que tú eres experta en eso. Es que me estás queriendo sacar todos los secretos. Todos los secretos, que nos los cuentes, ¿sí o no? Bueno, sí, claro. Bueno, te voy a contar. A ver. Creo que tengo el método mágico. Ajá. Me convertí en un experto en perfilar. Ok. Creo que el perfil es la herramienta que nos lleva por los cuatro objetivos que tenemos como consultoras en un facial. Muchas veces escucho que se sienten tristes porque no vendieron, pero no solo vas a vender. Tú tienes cuatro objetivos que es reservar, referenciar, tener prospecto de inicio y venta. Entonces, el perfil te va llevando por todo el caminito para que cumplas tus cuatro objetivos. Entonces, en el cierre, para mí es crucial hacer cierre individual. Ajá. Eso les puedo compartir. Es la palabra clave, el cierre individual. Cuando estoy a solas con mi clienta, le digo, ¿qué tal? ¿Qué te parece el producto? Obviamente, todas están encantadas. El producto habla por sí solo. Entonces, cuando les digo, si no importara el precio, ¿qué te quedarías? Siempre me contestan, todo. Entonces, le digo, muy bien, ¿qué te parece si te saco una lista de deseos? La lista de deseos es un apodo que le puse a nuestra nota de venta. Ajá. Para que ella no se sienta tan, pues, como presionada al momento de ir a venta, yo le digo, vamos a sacar una lista de deseos. Sophie, me dijiste que te gustó todo, ¿verdad? Claro. Entonces, te anoto aquí en tu lista de deseos, tu Time West 3D. El cepillo, ¿no? Sí, también. Ah, el cepillo también. Entonces, ya cuando tengo su lista de deseos, ahí ya suelto el monto que es. Y siempre ofrezco un pago de contado. Mary Kay nos decía que ofreciéramos el 10% en producto si nos hacían un pago de contado. Entonces, creo que es buenísimo cuando tenemos el 3D y el cepillo. Por ejemplo, nuestro nuevo maquillaje de Time West 3D. Entonces, ellas pueden aceptar ese pago o no. Y lo empezamos a dividir. Pero siempre, siempre lo hago así y quitando. Si ella me dice que no, aunque lo divida, le digo, ¿qué tal si quitamos tu cepillo? Entonces, te quedaría él y otra vez vuelvo a dividir. Si me dice que no, le digo, el set ultra mega básico es limpiadora y humectante. Ajá. Que cuesta tal. Entonces, nadie se va sin invertir en su cuidado de la piel. ¡Ay, guau! Muy buena estrategia. Gracias por compartirla, Maranta. Ahora, tenemos otra pregunta de otra directora. Vamos a verla. Una de las preguntas más frecuentes cuando hacemos reuniones express de nuestras consultoras es, ¿a quién le debo de hacer este tipo de reunión? ¿A una cliente establecida o a un contacto en frío? ¿Y qué material debo de utilizar para tener éxito? Pues bueno, tristemente, muchas de nuestras clientas no han recibido su cuidado de la piel. Entonces, yo creo que es una oportunidad para tomar ese mercado y decirle, Oye, clienta, me siento muy apenada contigo, pero quiero compartirte que Mary Kay tiene una nueva reunión express para ti. Solamente son 15 minutos en los cuales puedo ofrecerte más beneficios como tu consultora de belleza. O, como decía Mary Kay, a toda la mujer que esté en metro de ti. Creo fervientemente en eso y muchas veces nos limitamos. Cuando Mary Kay lanzó el reto 15-15-15, me apasioné tanto por cumplirlo que me animé a decirle a hombres. Y decía, yo tengo que decirle a alguien, pero tengo que cumplir este reto. Entonces, cuando le decía a los hombres, descubrí que a ellos también les interesa cuidar su piel. Y encontré un gran mercado con nuestra línea de cuidado de Mecamen. ¡Wow! De verdad que me impresionó muchísimo y lo quiero compartir con todas. Vamos a aprovechar al máximo ese campo. La verdad es que es un campo nuevo, los hombres, y ellos también quieren. Sí, claro. Qué buena idea también. Gracias por compartirlo. Ahora, entonces, a todas las clientas, ya sean nuevas o potenciales, entonces eso es importante. Ahí preguntó qué herramientas, ¿verdad? ¿Qué herramientas también? Pues igual, nuestros tarjetones, notas de venta, perfil, agenda. Claro. Porque vamos a reservar. Y pues todo nuestro material limpio. Si nosotros llevamos el material preparado, de verdad que te empodera muchísimo. Llegas con una seguridad de sacar tu espejito y todo, y hasta la clienta se te queda viendo así como que, ¡Ah, esto sí es en serio! Y eso a la hora del cierre ayuda mucho más. Excelente. Muchas gracias. Gracias por compartirlo, Maranta. Y por último, la última pregunta es, ¿qué les dirías a todas las consultoras o directoras que aún no se han animado a hacer estas reuniones express para que vengan ese primer paso y las realicen? ¿Cómo? ¿Qué les dirías? Híjole. Yo les diría que realmente pongan una meta. Creo que esa es la base de todo. Muchas veces hacemos las cosas así nada más. A ver qué sale. A ver qué vendo. A ver a quién me encuentro. Cuando tú pones una meta en tu mente y la bajas al corazón, nada te puede detener. Yo creo que eso es lo básico. Que no olviden que nuestro negocio se trata de compartir. Si compartimos un facial, podemos cambiarle la piel a alguien. Si le cambiamos la piel, mejoramos autoestima. Y si mejoramos autoestima, realmente podemos impactar su vida. Entonces, que nos acerquemos a todas. Que confíen mucho en sus líderes. Que se preparen. A mí me encantan los cursos. Las certificaciones en línea son mis favoritas. El Skin Pro me ayuda tanto al contacto. Porque cuando llego y le digo, Oye, ¿qué crees? Es que me estoy certificando como especialista en cuidad de la piel. Entonces, cuando ellas se me quedan medio así como que... Le digo, y estoy buscando modelos para que me den mi diploma. Entonces, como que las haces sentir importantes. Y les estás diciendo la verdad. Porque estamos estudiando. Entonces, te quería compartir también, Sofía, que a través de que me hicieron esta llamada, me comprometí muchísimo. Dije, ¿cómo me están hablando por Reuniones Express? Tengo que hacer más. Y en estos 15 días, realicé 16 reuniones. ¡Wow! Y 16 reuniones express. Y quiero contarte que tuve una venta de 90 productos. Realmente, a mí me encantan los reuniones express. A veces, hasta cuando no tengo, mi esposo, mis hijos me dicen, Hoy no hay reunión, búscate una. Entonces, es muy importante el que nos comprometamos con este nivel de ganancia. Y si de verdad queremos hacer algo en Mary Kay, pensemos que no solo con los retos que ellos nos dan. No solo que nos digan 15 faciales en 15 días. No, 15 faciales de 15 minutos en una semana. Y que tú te lo pongas. O en un fin de semana, que tengo tiempo. No esperarnos a que nos reten ustedes. Sino que siempre tu meta esté trabajándola, te digo, en tu corazón. Y pues que no olviden que la pena deja penas. Y que si yo puedo, cualquiera de ustedes puede. Gracias, gracias, Amaranta. Muchas gracias. Me parece perfecto. Este reto siempre presente. Un fuerte aplauso para ella. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por todos los consejos que les da a nuestras consultoras y directoras. Los invitamos a visitar el sitio de Reuniones Express. Dentro de Contacto, donde van a encontrar toda la literatura y videos de Luis Casco. Así que las invitamos a seguir incrementando sus ganancias con las Reuniones Express. Les pedimos ahora, Amaranta, con un fuerte aplauso. Gracias.